De regreso un corte involuntario por un problema técnico, pero continuamos con el programa. Y nos acompaña el doctor Carlos Tenatamayo, director del Hospital de Alta Especialidad de León. Para anunciarnos, Carlos, un Congreso Nacional de Hospitales de Alta Especialidad. Así es, muchas gracias, Arnoldo, por la oportunidad de comunicar este Congreso. Es un Congreso donde se comparten experiencias exitosas e innovadoras de los siete hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud que hay en el país. Los hemos convocado a los grandes expertos, fundamentalmente en temas de cardiología, de neurología, de oncología y de urología. Nos van a venir, van a compartir estas experiencias, vamos a presentar la propia del hospital naturalmente y entonces pues vamos a tener la idea de qué es lo que estamos haciendo en la alta especialidad. Este Congreso en particular es muy importante, a pesar de que es de alta especialidad, para los médicos generales, incluso para los estudiantes de medicina es importante. Están invitados todos ellos. Están invitados para que sepan qué es lo que se está haciendo en la alta especialidad. Con frecuencia nos damos cuenta de que hay pacientes con cierto tipo de enfermedades, que el médico le dice, pues aquí no le podemos resolver el problema, se tiene que ir a México, se tiene que ir a otro lado. Y bueno, la verdad es que en el hospital se pueden resolver muchísimos problemas, pero la gente, los médicos lo tienen que saber, los médicos del primer contacto, para que puedan orientar bien a sus pacientes. Bueno, porque esta fue la idea cuando se crearon estos hospitales, ¿no Carlos? De centralizar el nivel de atención máximo, digamos, de la medicina pública en todo el país. Por eso son regionales, ¿no? Así es. La idea era que los grandes institutos descargaron un poco la carga que tenían y para que los pacientes... Estaban todos en la Ciudad de México prácticamente. Les dieran la oportunidad de atenderse más cerca de su hogar y no tener que ir a la Ciudad de México, que por sí es bastante complicada para ir a cualquier asunto. Pues cuando se trata de temas de salud, la gente, pues muchas veces, pues prefería no ir. O sea, una gente que no tiene recursos, que nunca ha salido de su pueblito, decirle que se vaya al Instituto Nacional de Cardiología está complicado. Pero me imagino además que la demanda rebasaba considerablemente la posibilidad de atención. Así es. Cuando se pedía una cita de cancerología o algún otro instituto, pues las citas eran muy largas y pues entonces no había forma de resolver oportunamente la enfermedad. Entonces estos hospitales tienen esa misión, resolver los problemas aquí, en la región, y que ya no vayan a la Ciudad de México. Pero se tiene que saber qué es lo que hacemos. En este congreso, por ejemplo, empezamos con dos cursos precongreso. Uno tiene que ver con trasplante de médula ósea, que estamos haciendo en el hospital, en este año llevamos alrededor de 10 trasplantes de médula ósea, y de cirugía y de epilepsia. La epilepsia hoy en día, si no responde al tratamiento médico, se puede operar, se puede quitar el foco epileptógeno que está en el cerebro, y la persona o disminuyen sus crisis y se controlan con medicamentos, o desaparecen para siempre. Vamos a tener una proyección en vivo de una cirugía de epilepsia, que se va a proyectar desde el quirófano del hospital al auditorio del hospital, para que los médicos también vean cómo se hace este tipo de cirugía, que resulta muy, muy interesante poderla ver en vivo, qué es lo que se hace para curar esta enfermedad. Pero entonces, sobre todo, pues esto le aprovecharía más que nada a otros médicos, más que a público en general. Sí, está... Como tú dices, estudiantes de medicina. Así es. ¿Asistencia tiene un costo? Tiene un costo de 600 pesos, incluye los cursos pre-congreso, y son del lunes 21 al 24 el congreso. Para ustedes no va a haber cuenta, empiezan el lunes. Para nosotros no va a haber cuenta, son los dos cursos pre-congresos. Veo que tienes invitados a médicos de altísimo nivel en el país, y tú los conoces mejor que yo, pero veo al doctor Ruy Pérez Tamayo, que además es un gran divulgador de los temas médicos en periódicos y en revistas. Gracias, y bueno, de los que yo conozco, pues está el doctor Córdoba, que viene también José Ángel Córdoba a hablar de... Por cierto, el tema es de lo más vigente e importante, la pandemia del siglo XXI, la obesidad. Así es. El doctor Ruy Pérez Tamayo nos hizo favor de aceptar la invitación, pues además de ser un gran médico patólogo, es miembro de la Academia de la Lengua y del Colegio Nacional. Pero ahora yo le pedí que... Él habla con mucha frecuencia sobre ética médica. Hoy le pedí que nos hablara sobre las autopsias. Un tema medio escabroso para tratarlo, para abordarlo, pero para un hospital de alta especialidad, para cualquier hospital, pero particularmente a estos, es fundamental que se hagan autopsias, porque somos hospitales de enseñanza. Tenemos residentes, y la mejor manera de saber si el diagnóstico que se hizo y el tratamiento que se dio fue el correcto, es cuando desafortunadamente fallece el paciente, tener la oportunidad de hacer la autopsia y saber realmente qué fue lo que sucedió. ¿Esta práctica ha venido...? Ha venido hacia abajo. Cada vez se hacen menos autopsias. ¿Por qué? El hospital de alta especialidad es el que más hacemos. En este hospital es donde más autopsias se hacen. Pero queremos que el doctor Ruy Pérez Tamayo hable sobre la importancia de las autopsias. ¿Se sistematiza esta información? O sea, no sé, lo que se produce en la autopsia como informes, como análisis. Claro. Una vez que se tiene el resultado de la autopsia, se hace una sesión con los médicos, se presenta lo que ellos diagnosticaron y lo que finalmente resultó en la autopsia, ¿no? Y a veces concuerdan, a veces no, pero entonces cuando se aprende... Pero es como la forma como avanzó la medicina. Así es, así es como avanzó la medicina, pues haciendo autopsias que en principio estaban prohibidas, después ya no. Y después hubo un auge de la autopsia, pero desafortunadamente... Los escultores y los pintores las hacían para... Sí, claro. Para el ángel, ¿no? Para poder hacer sus esculturas, poder analizar. Pero tenía otros fines. Leonardo. Esos son fundamentalmente clínicos de diagnóstico y para poder aprender, ¿no? Entonces digamos que un congreso muy académico, médico, empieza el lunes 21, concluye el jueves 24, y ustedes son los anfitriones. Somos los anfitriones en esta ocasión. Es de alta especialidad. Coincide con que el jueves 24 la Secretaría de Salud del Estado empieza un coloquio de salud abordando temas del primero y segundo nivel, problemas de salud pública. Pero pues entonces nos complementamos muy bien. Nosotros terminamos la alta especialidad. Ellos comienzan con el primero y segundo nivel, que también va a estar muy interesante. Se abordan temas de salud pública. Te pregunto rápidamente, Carlos. ¿Está funcionando el modelo? O sea, la gente ya no tiene que esperar tanto para por una cita médica en estos hospitales de alta especialidad en el país. Bueno, particularmente te voy a hablar del de nosotros. Había una política donde los pacientes siempre tenían que ser referidos por otro hospital. Esto tardaba un poco. La referencia tenía que ir al centro de salud, después al hospital general y después nos los mandaban. Ahora, con el seguro popular y el fondo de gastos catastróficos, los pacientes que tienen estas enfermedades que están dentro de este catálogo, pueden hablar directamente a un teléfono del hospital y nosotros les damos la cita si ya tienen el diagnóstico y no tienen que ir a ningún otro lado. Solamente se necesita que tengan seguro popular. Si tienen seguro popular, si quieres doy el teléfono, 477-161-7206, llamando a este teléfono y si tiene alguna de estas enfermedades. Y hablo rápidamente, es cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de testículo, linfoma, leucemia. En los niños menores de 18 años, pues prácticamente todos los tumores se atienden a través del seguro popular. Entonces, con una llamada les damos la cita y entonces ya se disminuye mucho el tiempo de espera. Muy bien. Carlos, muchas gracias por compartir la información. Estamos atentos a varias de estas conferencias, no a todas porque hay unas muy especializadas, pero también para publicar algunas notas. Y está la página para que se inscriban. Es importante que la gente que le interese, los médicos que le interese, se inscriban. Es hraib, hospital regional de alta especialidad de viejo, .salud.gov.mx, ahí se inscriben y los esperamos a partir de lunes al Congreso. Congreso Nacional, segundo Congreso Nacional de Hospitales Regionales de Alta Especialidad. Me imagino que poniendo esto en Google también te aparece la página. Muy bien, es el doctor Carlos Tenatamayo que nos comparte la información, director del Hospital de Alta Especialidad de León, Guajajuato, con servicio a todo el centro del país. Nos vemos pronto. Sale. Gracias. Regreso en un minuto.